El problema es que tengo un zombie aquí que me va a joder, ¿sabes? Y viene a por mí el zombie, hijo de la gran puta Voy a salir por patas, a ver si voy a comenzar a cuenta de que estás ahí No te quería matar, coño no ahora se lo matan ah, al provecho y pelle Casi me jode eh Porque no tenía intención de matarlo Pero de repente me empezó a pegar Claro, me usó un diario Mata y listo No puede ser Vehículo, tío Es el, si es blanco Es el que está Si Sí Aciklbro, no en el canal Aciklbro 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, mira el hospital. Mira ese hospital. Ya es el hospital. Hey, tío. Bien de armas, loco. Ahora. Llevo una escopeta Llevo una escopeta Pero armada Tiene rifle Yo me abro por la montaña No voy a ir por toda la carretera ¿Tú ya llevas balas? Sí Vale, o sea, ya vas armado ya, ¿no? Sí, poquito Llevo 11 nada más, pero llevo 11 nada más, cabrón Con 11 bien organizado, nos podemos bajar a un tío bien Sí ¿Manzanas llevas? Dos, te estoy entrando en casa para intentar Ver si encuentro más latas de comida ¿Cuchillos? ¿Tienes latas de uno, tío? No, no, pero puedo abrirlo con un pico que tengo Pequeño No, cuchillos tampoco tengo Bueno, gente, estoy seguro que la mayoría de los que estáis viendo el vídeo No tenéis ni puta idea de lo que está pasando Porque primero que nada comienzo el vídeo matando a un tío Segundo, me veis corriendo casi sin sentido Como, ¿a dónde va este tío? Bueno, este vídeo sí que tiene sentido Este día, ¿vale? Que fue este domingo Estábamos jugando sobre... Empezamos a jugar sobre la 1 del mediodía aproximadamente, ¿vale? Y ya eran las 7 de la tarde ¿Qué es lo que pasó entre la 1 y las 7? Básicamente que no parábamos de morir Estábamos haciendo de todo el tonto, básicamente, por DayZ, ¿vale? Estábamos cansados y eso que desde que empezamos a jugar Nos marcamos un objetivo y era el de llegar al aeropuerto, ¿vale? Entonces ya yo le dije a Vieric, coño Vieric, tío, estamos jugando ¿Por qué no grabar? Y de paso sacamos contenido Pues eso fue lo que hice, ¿vale? Comencé a grabar justo en ese momento en el que entró esa persona a la comisaría Y mi primer objetivo, donde me veis corriendo, era llegar al pueblo en el cual se encontraba Vieric Y una vez llegáramos con Vieric, era el de buscar loot, ¿vale? Para, digamos, tener suministros y trasladarnos hasta el aeropuerto De donde estábamos nosotros Al aeropuerto hay un gran trecho, ¿vale? Es enorme la pateada que nos teníamos que meter Así que este es el objetivo de este vídeo, ¿vale, señores? Primer objetivo, reunirme con Vieric Segundo, buscar suministros e intentar llegar al aeropuerto No te digo más, que disfrutéis del vídeo Un saludo y hasta la próxima, gente ¡Adiós! ¿Tú ves la gasolinera o qué? ¿Gasolinera? Está la entrada del pueblo ¿Uno? ¿Vale? Estoy viendo la gasolinera ahora Llegando a la gasolinera Ah, vale Te veo A tu izquierda ¿Izquierda? ¿Resto? ¿Resto? Ah, vale A ver si aquí hay Vamos La idea es Irnos para Para... O sea, ahorrar rellenarlos de agua E irnos por ahí para arriba Exacto Tirar ya para arriba Para base militar Pero Esta vez Máxima cautela, tío Ya, porque Uff Vale Sube de arriba ¿Limpio? ¿Limpio? Sí Vamos Mira la casa Mira, aquí hay manzanas, tío Manzana, maldito Subió la manzana de aquí Ah, no Esto no Esto no es Esto no me deja No, esto no es un manzana ¿Es agujer? No, pero tiene pinta de ser un manzanero de esos, ¿no? Tiene pinta, pero no, no es Sí Seguí por aquí Había, tío Pero Aquí Míralos aquí Bueno A ver Vierick Vamos Cargadetes Llevo un abrelata gigante Llevo cerillas O sea, harapos Las balas de revolver, que no sé por qué las llevo Son 30, pero bueno, llevo hasta sangre yo, ¿vale? Por si acaso No pegamos chumos Destino Destino Base militar ¿Para qué? Para chetarnos Y salir de ahí tochetado La cuestión Que hemos muerto ya varias veces Y Yo sinceramente, tío, hasta los cojones La verdad Y espero que cuando lleguemos allí nos estén campeando Y nos jodan también el luteo Pero vamos Así que Vamos a ir con los ojos bien abiertos Evitar que nos maten E intentar sobrevivir un día más ¡Gracias! 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 Smoke, oh... De este poblado tenemos también otra... Fuente. Fuente, sí, a la derecha. ¡Eh! ¡Qué buena, tío! Lo que acabo de encontrar. Mira, tía. Ya, déjame cerrar la puerta para asegurar esto un poco. ¡Yo, loco! Estoy pasándome todo, eh. Ah, lo del milk. ¿Esto es para...? No, 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 no. ¿Qué dices, loco? Una mochila de... 35. Ah, encontraste una mochila... Fuá, chaval. Vente para acá. Mira, una mochila para ti. Oh, perfecto. Vale. Por arriba, ¿no? Una mochila de un... Tengo una mochila... Tengo una mochila de ti. Y yo, ¿no? Nunca no, nunca, nunca... Ya estamos apuntando a la cocina. Ahí está. Vamos a una sesión. Ya estamos. ¡Sinco. Ya estamos. Como se da una, es una voz. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, estas zonas no recomiendo venir mucho, a eso es algo que te ayude. ¿Por qué? Porque no hay nada, es una zona de bomberos y... Sí, pues mira, ya tengo una hecha buena, tío. Bueno, estas puertas normalmente son una estar abierta, sí. Y un casco bueno. Cantoso, pero bueno. Lo mejor que lo que llevo, seguro. Baja, debería estar justo ahí delante, tío. Pero hasta estar en la vista. Para que respiren nuestros personajes. Toma. Vente, vente, vente para acá. Vete hacia Lely Crash. Ah, vale, acción Lely. ¿Campo abierto? No, antes de cruzar yo estoy por ahí. Ah, vale, el bunker. Vamos a ver si hay algo. El bunker no. Espérate que me está dando el lápiz de imagen. No, no hay nada. Vamos. Vamos. Eh, venga, va. Hay un zombi ahí. Este está looteado, eh. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Vale, colega. Eh, yo creo que a alguien nos las pegó, eh. Sí, yo creo que lo pudo luchar fácil y estaba escapando solo antes posible. Sí. Yo creo que nos ha metido a doblar, literalmente. Sí, probable. Vale, porque ¿ves el chaleco que llevo? Este. Sí. Lo cogí del helicóptero y él llevaba uno igual. Pues puede ser que haya ido fuera rápido y se pierdo volando por arriba. Puede ser. Pero vamos, que va a ser la última vez. Te lo garantizo. Porque es que nos ha mentido. Vamos. 100% seguro. Ese nota nos ha mentido. Ok. Ha looteado y por eso no se le quiso jugar Edda de dispararnos a dos. ¿Vale? Porque tenía mucho que perder. Probable. Por eso lo doy friendly friendly. Exacto. Por eso, tío. Está claro, tío. O sea... No. Hostia, un zombi que susto. Hasta aquí, tío. Ya yo... Al que vea lo mato, lo tengo claro. Sí. O que me mate la mía. Una de dos. Friendly, friendly. Si me acerco y si puedo pegarlo de cerca o nada. Eso es. Vale, vamos a pasar... Este va a ir hacia el centro. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué vas a ti? ¿Quién vas a ir? Tírale por detrás. ¿Quién? ¿Quién? El zombi, digo. Que va hacia ti y va hacia donde tú digas. Ah, vale. Que hay un zombi. Cuidado, cuidado. Tío. ¿Ves? Vámonos. Corre. Me han dado, eh. Me han dado. He caído, he caído. No puede ser. ¿Te ha ido? Sí, sí, sigue, sigue, sigue. Me voy, me voy para atrás. Vale, ¿te lo mataste? Sí, sí, me levanté, me levanté. Estoy sangrando. Vale, antes ponte a cubierto, ponte una venda como yo. Y ahora nos encontramos. Vale, ahora mismo estoy justo detrás del campamento. Te veo. Te veo, te veo. Corre, tío. Tíramelo ahí. Vale. Vale. Vamos, está en el suelo ya. No la veo. Quien llegaron. Me ha dejado todo en ruina, tío. Todo, eh. ¿Por qué te ibas para el suelo que son? Ya, porque te llenaron de sangre, tío. Ah, no. Desgarrado. Acá no te disparo. Me dio la mochila, tío. Nos tiraron de la espalda, eh. Sí, sí, sí. Por eso te decía que salía desde los árboles de Lely Crash. Donde estaba Lely Crash. Vale, pues cruzamos así ya. Campo a través. Hacia atrás. Hacia donde estoy mirando, tío. A ver, deja que te mire. Venga, va. Una, dos y tres, vamos. Un zombie ahí. Un zombie ahí. Me tiro de aquí, eh, al lado del Pino. Ahí, ahí. Estaba guita, eh. ¿Qué? Yonaca! vaya tío, que putado macho, me ha roto las balas ¿me ha roto las balas también? esas que tengo aquí en el suelo a ver, déjame que vigile lo mío arma bien, oh, dañada de bala, una comida esa no se puede comer, ¿verdad? no, que toda la comida la tengo en ruina hasta el agua, tío la caja de cerilla toma por culo, esto también tengo comida dañada, pero solo tenía una dañada de que no sirve lo demás está bien holy shit ¿estás? sí, estoy, pero me están disparando creo lo que no sé desde dónde ahora sigue muerto, tío, mi cabra y la puta mi cabra y la puta esto no puede ser así, tío vete, vete, vete corre, tío yo lo toque Gracias por ver el video